Bueno, este tema es de la cierre 8, que estamos llamando Ideando la Fuga. Ideando la Fuga. Ideando la Fuga. Desea poder vivir sin tener presente el fin. El futuro es destrucción, lo veo a mi alrededor. Como soy obra de quien sumen de primero entre vos. Además de la fácil tentación del mal, esas fuerzas siniestras, que hoy manejan el rumbo de la humanidad. Desea poder vivir sin tener presente el fin. 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 Desea poder vivir sin ter erkennen. Desea poder vivir sin tener presente el fin. De hecho me dijo, yo te vi en un lugar donde no te imaginás de dónde es. O sea, y ninguno de los que están acá te vio como te vi yo. Y fue ahí que me contó que él estaba enorme en ese momento. Así que pasaron muchísimas cosas.